Hola, buenas noches, ¿cómo están? Pues estamos un viernes más con una charla muy interesante y bueno, para la charla tenemos como invitada a María de los Romero y Sánchez, Mari. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación para platicar sobre el masaje prenatal que creo que es un tema muy, muy interesante y que se habla muy poco. Entonces, bueno, pues, bienvenida, Mari, antes de que te presentes, no sé si quieras como dar unas palabras, decir algo. Pues muchas gracias por la invitación, también para mí es muy importante pues acompañar en este proceso a todas las mamitas que así lo permitan, pues que ya se extienda cada vez más toda la información, que lleguemos a nuestros partos bien informadas, bien seguras y pues con toda, sabiendo que tenemos una tribu, sabiendo el poder que hay nosotras para parir y pues con todo sobre la mesa para poder hacerlo lo mejor. Pues muchas gracias, Mari. Entonces, te presento, bueno, Mari, ella es terapeuta prenatal, posparto, postaborto, operera gestacional, es guardiana de las placentas, maestra de ceremonia solística, sacerdotisa de cacao y, bueno, creadora de Tlalindan, que es, pues, el espacio en el que acompaña a los procesos femeninos y a sus familias, artesana de productos naturales y de grado terapéutico, ¿correcto? Sí, así es. Perfecto, Mari, pues, este, mira, a mí me parece muy interesante el tema porque, bueno, las que hemos sido mamás, la verdad es que sabemos lo cansado que es, ¿no? Y que a veces no sabemos cómo relajarnos, cómo liberar todo estos procesos por los que pasamos y creo que este tema de masaje prenatal a muchas que van a ser mamás y que están en el proceso les puede ayudar. Pero pláticame un poquito en qué consiste el masaje prenatal. Pues, mira, el masaje prenatal, yo creo que el título está muy corto para lo que realmente es. Es un acompañamiento en realidad prenatal. Cuando una mamá entra en contacto conmigo, inmediatamente se hace una valoración de las necesidades de esta mami. Ella quiere tener una red de apoyo más amplia que viene siendo una partera, a lo mejor, cuando deciden parir en casa y no saben a dónde, saben qué quieren, pero no saben dónde conseguirlo, dónde tenerlo, que sea respetado, que realmente, pues, sea sano para ella, que, pues, vaya, vaya, esté dentro de los lineamientos, ¿no? Que ella en su corazón sabe que tiene y que quiere seguir. Entonces, hay una red de parteras, de dulas, de asesoras de lactancia. Hay muchas cosas que, al conocerme, pues, ya yo las voy mandando con la persona indicada. Eso está dentro del acompañamiento prenatal. Hay que darle un seguimiento a esta mamita en todo lo que ella quiera, porque, pues, al final del día sí sabemos cómo queremos parir. La terapia prenatal también abarca desde la escucha de qué es lo que la mamá quiere y poder ayudarla y llevarla a que lo logre. No solamente es un masaje. El masaje se da, pero va mucho más allá porque también se trabaja a nivel emocional, a nivel físico, que entra el masaje, y a nivel espiritual. O sea, hay mamitas que quieren un masaje porque están muy estresadas, porque el doctor les dijo que tienen amenaza de parto prematuro, por ejemplo. Y hay que revisar, ok, yo llego, las atiendo dentro de un masaje, pero también hay que evaluar si la mamita sí lo quiere, con lo regular todas lo quieren y se prestan para que vayamos más allá. ¿Qué es lo que te tiene en cama? ¿Por qué un masaje, perdón, por qué una amenaza de parto prematuro que hay en tu interior, que hay en tus creencias, que se está somatizando en tu cuerpo para querer como expulsar el bebé? Entonces, sí se va mucho más allá en la terapia. También se les da una asesoría con rebozo para ayudarlas al final del día. Por ejemplo, si son mamitas que van y vienen del trabajo y en la noche terminan súper cansadas, o aunque, o sea, por el simple hecho de estar embarazada, cansa, ya, solo por eso. Entonces, al final del día le dices a tu marido, ven, ayúdame, mira, o a tu mamá, si a lo mejor el esposo por alguna razón no está, o a alguien de toda tu confianza, le puedes decir en la noche, oye, mira, me vas a hacer estos masajes, me ayudan a la cadera, me ayudan mucho con el peso de la espalda, y este, pues ese es parte también de lo que viene en el masaje prenatal, esta asesoría para ayudar con el peso. También se les da un, bueno, yo les doy unas canciones para que cuando se metan a bañar puedan cantarle a su bebé, o cuando estén haciendo lo que quieran, puedan cantarle a su bebé y puedan conectar. Y pues, bueno, realmente al abarcar estas tres partes es muy completo el acompañamiento que se les da a cada mamá. Entonces, es decir, este, el masaje prenatal es un poquito más que solo el masaje, sino también es un acompañamiento. Sí, así es. Ahí también, por ejemplo, les hablo acerca de la placenta, les doy toda la información para que tengan las bases y decidan si quieren hacer algo con ella o no. Ahí también se aborda la parte de, por ejemplo, si quieren alguna ceremonia, si quieren algo diferente, los baños posparto, esta parte energética, porque es tan importante cerrarla, porque es importante cerrar nuestra cadera, la función, la medicina de las hierbas, cómo se lleva a cabo, qué es, para qué es. Toda la información se le deja a la mamá en la primer terapia prenatal. Puede ser que quiera tres, cuatro masajes durante todo su embarazo, ¿no? Y pues ya nada más vamos reforzando ciertas cosas. Pero aunque yo las vea una vez en su proceso de gestación, yo les dejo toda la información, es parte de lo que yo ofrezco, porque sí, me encanta la idea de que toda mujer llegue a su parto con la información, toda la información posible. Ese es mi compromiso con cada mamita. Ok, y bueno, ya un poquito como empezamos como a ver estos como beneficios, pero ¿podrías como enumerarnos o decirnos concretamente del acompañamiento y del masaje, los beneficios en general que alguien o que alguna mami decida, pues, hacer o tener un masaje prenatal? Ok, pues, los masajes, perdón, los beneficios son muchos. Por ejemplo, si está hinchada en las piernas, pues, se puede hacer un drenaje linfático muy suave. Si tiene contracturas en las espaldas, yo puedo usar ventosas para descontracturarla. Ya le doy también la recomendación posterior para que no se vuelva a contracturar. Pues, movimientos también para que ella pueda sentirse menos cansada. También les mando unas imágenes. Por ejemplo, si son mamitas que están sentadas frente a la computadora casi todo el día, pues, también hay ejercicios para que puedan hacer sentadas o cuando ya lleguen a casa, se acuesten, puedan también tener, pues, movimiento dentro de, o la calma, ¿no? Porque también abarca esta parte de vamos a meditar. Hay mamitas que están embarazadas y no las puedo ver físicamente porque viven en otro país. Entonces, lo que hago es nos vemos igual en línea y hacemos meditaciones, vamos más profundo. Pues, esos padecimientos que de repente se tienen físicos, pues, los vemos también a distancia. Y si no puedo yo verlo tan profundo, ya conectamos con alguien que esté cerca, porque al final del día, pues, somos una red bien grande. Entonces, es muy amplio todo realmente. Y de los beneficios físicos, pues, bueno, son estas partes que cuando se hace el masaje, hay una parte holística que es muy importante también, donde se barre con toda esa, con ese cansancio, esa pesadez, ese estrés, todo lo que se pueda jalar energéticamente para dejar a la persona, pues, de alguna manera en un reset delicioso. Entonces, esa mamita logra desconectarse para conectarse, escucharse, sentirse, alistarse para este gran momento. Sí, fíjate que eso que dices es muy importante esto del reset, porque, bueno, yo recuerdo que cuando yo ya estaba en mis últimas semanas, mi último mes, a mí me era muy complicado ya lidiar con ciertas emociones. Yo sentía que la sentía así, eran mil. Y entonces decía, ¿qué hago? Porque me sentía muy estresada. Y creo que eso es como muy interesante lo que dices. Sí, sí, totalmente. Entonces, pues, las mamitas sí ocupamos mucho sostén en esos momentos, mucho, todo el sostén posible, porque estamos como en una olla, así hirviendo todo el tiempo, ¿no? Entonces, sí, sí es muy importante. Sí, porque hay cosas que, no sé, normalmente no te hacen sentir, por ejemplo, enojo, ¿no? Y yo sentía momentos que había cosas que decía, bueno, pero es que normalmente no me enojaría tanto, pero en ese momento yo me sentía muy, muy como flor de piel, el enojo, ¿no? Más que en cualquier otro momento de mi vida. Sí, totalmente. Pues, sí, y también el posparto es bien, es bien, pues, bien divertido, bien interesante. Sí, sí, sobre. Así es. Ok, y fíjate que a mí me llama mucho la atención, porque, bueno, viendo el masaje prenatal que tú estás, del que estás platicando y que tú das, veo que también tienes como una cama específica, especial, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre eso. Ah, pues, es una cama que tiene en los pechos unos cojincitos que se quitan para que, o sea, hay mamitas que a mí me crecieron demasiado los senos, entonces acostarme boca abajo era imposible, y luego la pancita, pues, tampoco. Y da miedo, acostarte sobre tu pancita da miedo. Hay quien dice que sí, hay quien dice que no, pero obviamente siempre por instinto decimos no. Pues yo tengo una cama especial que tiene un hoyito en la panza, un cojín que se quita, cojín en los pechos para que se acomoden, se puedan acostar boca abajo. Bueno, eso libera muchísima presión en la cadera, en el coxis, en la espalda baja. La verdad es que es una maravilla. Yo, mi hija más chiquita tiene casi tres años, y yo todavía no tenía esa cama porque es bastante costosa. Entonces, yo hubiera deseado subir 20 kilos, acostarme un momento boca abajo y liberar, porque de verdad me estaba matando el coxis. Y, pues, bueno, pensando en varios momentos que he tenido de mi vida, es que he deseado, pues, llevar esto a las mamitas para que no pasen por ahí. O, pues, bueno, hay momentos que se tienen que pasar por ahí, pero lo más liviano posible. Sí, sin duda es la posición que se extraña por mucho tiempo, ¿no? Sí, luego es rarísimo. Como, guau, me dicen las mamás hace tanto que no sentía esto. Sí, 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 sin duda es extraña. Bueno, ya, para mí siempre ha sido la posición que más me ha gustado para dormir boca abajo, ¿no? Y cuando estaba embarazada, pues, ¿no? O sea, extrañé la posición por nueve meses, ¿no? Sí, sí, es tremendo. Yo también soy fan de dormir boca abajo y me pasó lo mismo. Entonces, para mí fue una gran oportunidad el conocer esta camita y decir, va, para las mamás. O sea, el masaje prenatal es el momento de más amamacho que le puedo dar a una mujer en etapa de gestación. Así lo definiría. De mucho amamacho. Te voy a consentir, te voy a sobar los pies, o sea, cada, desde la cabeza hasta los pies. Vas a sentir todo ese amor, vas a sentir toda esa liberación, vas a sentir todo ese descanso. Podrás escucharte, porque también hay dentro de la parte holística, las mamás de repente empiezan, cuando se dejan ir, cuando se entregan a ese momento, cuando realmente quieren conectar con su bebé, pues, van mucho más allá porque vienen las otras generaciones, vienen nuestras ancestras, vienen nuestras abuelas, nuestras madres, vienen nuestras tatarabuelas, bisabuelas, y empiezan a dejar mensajes. Entonces, por ejemplo, yo siempre monto un altar. Es importantísimo montar un altar con los cuatro elementos. Se le entrega una velita. Ahorita aquí tengo una, pero esta es rosa. Yo les entrego una blanca que va con un rezo especial. Estas velas yo las hago, las intenciono para estas mamitas, y también se las entrego para que ellas lo intencionen, para que ellas conecten y eleven su rezo. Y entonces se pone en el altar, se ponen los cuatro elementos, y pues se trabaja desde el amor, y por supuesto con la divinidad, para que a ellas le pueda llegar pues todo lo que le pertenece. Eso que dices es, no sé, creo que nunca lo pensamos de que cuando somos, bueno, estamos embarazadas, pues tenemos todo ese contacto con todo eso, ese linaje que traemos. Es que sabes que somos como un tubo así gigante, somos una conexión tan fuerte y tan poderosa, que estamos bajando así vida. Entonces estamos creando vida, estamos trayendo de mucho más allá de algo que todavía no conocemos al 100%, estamos trayendo vida, lo más sagrado, nos estamos haciendo cargo de esto preciado. Entonces es el momento ideal para, y aunque no lo queramos, florecen muchas cosas, como tú dices, pues me daban ganas de llorar, claro, porque hay mucho que se está moviendo en ti, hay mucho que se está trabajando en ti, y pues es como mi mamá, observa a mi mamá, y me permito también preguntarle, oye, ¿y qué sentiste cuando estabas embarazada de mí? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fue mi embarazo? Y entonces ahora estás en tu propio, en el embarazo de tu bebé, y todo lo que estamos creando, sintiendo, manifestando, atrayendo, pues también va llegando toda esa información a nuestro bebé, ¿no? O sea, y ya, bueno, sin hablar todavía del papá, sin hablar todavía de la carga que viene del linaje de mi pareja, ¿no? Entonces ya con nuestro trabajo es bastante, y ahí es cuando empiezas a ver muchas cosas que no veías antes, empiezan a ocuparte cosas que no te ocupaban antes, eso que no pensabas antes, pues porque son otros portales, es un portal de mucha luz, es un portal de vida, y entonces desde ese momento tan grande y tan transparente en cuanto a energía, pues se trabaja, se aprovecha. Ok, sí, pues realmente es como muy, pues podrías decir holístico como muy, pues sí, pues holístico que abarca como muchas facetas, muchas partes del embarazo, no solo la parte física, no solo la parte que estamos acostumbrados a mirar, ¿no? Sí, exactamente. Ok, y bueno, la pregunta sobre el masaje prenatal que me surge, ¿no? Es decir, puede, cualquier mamá puede ser candidata para un masaje prenatal, hay algunas condiciones, pláticame un poquito sobre. Ok, después de la semana 12 ya se puede realizar cualquier mamita, o un masaje prenatal, y bueno, hay una parte también súper importante que las mamás a veces me llaman cuando ya empiezan a tener, cuando ya entran en trabajo de parto, porque hay puntos que al masajearlos, al tocarlos, estimularlos, pues ayudan mucho con el trabajo de parto, entonces de repente me hablan, Mari, ya empecé, puedes venir a hacerme un masaje, ya, salgo corriendo, y voy a verlas, les llevo, bueno, depende, la mamita, depende como, si no maneja una presión baja, o cualquier cosa, yo empiezo a ver qué bebida le voy a llevar, cómo la voy a tocar, y ayuda mucho, pero a la vez hay que tener cuidado, porque si no estás, por ejemplo, en la semana 38, después de la semana 38, ya no hay tanto tema con que tú toques un punto, y desencadene un trabajo de parto, antes, sí, entre la 12 y antes de la 38, sí, porque, si no es una persona certificada, una persona que realmente tenga conocimiento, y a lo mejor toque algún punto, pues bueno, puede terminar en un parto prematuro, y sí, hay que tener cuidado, entonces, por eso hay que, pues, seguir con toda la preparación, se usa un poco la digitopuntura, pero en otras zonas, y te digo, es muy padre cuando la mamá ya sabe que está en trabajo de parto, y por ejemplo, los isquiones, que hacen un trabajo maravilloso, al estimularlos, y la mami siente delicioso, y ayuda mucho, entonces, sí, hay que tener cuidado con esas partes. Ok, entonces, dirías que, cualquier, bueno, cualquier mamita que esté embarazada, a partir de los, de la semana 12, en adelante, puede, eh, buscar la opción de un masaje prenatal, y, a partir de la 38, ¿dijiste? Sí, o sea, no hay, no hay, eh, del, Para el tema, que tú, que tú comentabas, ¿no? Que algunas te buscan, bueno, ya te, te, te hablaban, y te decían, oye, es que, ya sé mi trabajo, ayúdame, Para que sea como más, al ligero. incluso si da la semana 38, y ya están súper cansadas, pues, también, bueno, y se tocan esos puntos, y bueno, pues, sí, es el momento para el bebé, para la mamá, pues, se desarrolla, no, no me ha tocado, este, como llegar, y, y que algo suceda, ¿no? Después de, oh, ¿qué crees? Ya empecé mi labor de parto, ¿no? Pero, pero sí, sí, este, después de la semana 38, sí, se sienten muy cansadas, que por lo regular es así, ya, ya esas semanas, ya te sientes que, el aire, es poco el que entra a tu cuerpo, la panza es súper grande, ya se pide, es como todo un reto, o entonces ahí es cuando más me llaman, primero es como de, ay, quiero amorcito, masajito, así, amabacho, y después es de, por favor, quiero que me ayudes, auxilio, porque ya esto es demasiado. Sí, sí pasa, este, y sí, como tú comentas, para la acupuntura es igual, ¿no? Este, yo que pongo acupuntura, sí, igual hay ciertos puntos que no se pueden poner, hasta cuando tú ya quieras empezar, bueno, ayudar un poco, ¿no? Como dices al final, el bebé, la mamá, y lo que está destinado a hacer, pues es cuando pasa, ¿no? Uno no puede como, como, como manejarlo, decir, va a ser en este momento, pero sí, sí hay como restricciones en, en este punto. Y me llama la atención un poquito, lo que comenté, bueno, el hecho de si, si cuando van contigo, tú, pues, tú revisas qué condiciones tienen, si, si se pueden hacer los masajes, o no hay problema, dependiendo de la condición que, que tenga, este, la mamá. Sí, pues sí se pregunta, si está, si su gineco, que, tiene que tener un orden, tiene que estar ella bien, de salud, para poder llevar a cabo un masaje, eso es sí o sí. Ah, ok, ok, ok. Debe ser un embarazo sano. Ah, perfecto. Sí, digo, hay cosas, no puede tener una infección de vías urinarias, o sea, puede tener la presión bajita, puede tener, este, preeclampsia, ¿no? Y entonces, yo ya sé que, si le doy a tomar, que no le doy a, porque, también acompaño con una tizana, entonces, hay que saber, pues, la mamita, cómo está, qué dice su ginecólogo, también es importante que pregunten, por lo regular no hay tema, nunca me ha tocado que me digan, ay, es que mi gineco me dijo que no, pero, siempre de la mano con lo que diga el ginecólogo, eso sí es importante. Eso es importante que lo comentes, porque, bueno, sí, al final, pues, este, digamos que todo esto, que estamos nosotros viendo, por ejemplo, el masaje prenatal, o las demás charlas que hemos visto, pues, sí son, parte importante para complementar, lo que ya tú estás haciendo, desde la parte médica, ¿no? Así es, exactamente, sí, súper importante, incluso para el masaje, por ejemplo, de drenaje linfático, pues tu doctor te debe decir que sí está bien, porque no sabemos si es una cuestión de presión alta, ¿no? O sea, hay que revisar y primero ver que la mami esté sana, que bebé esté sano y adelante. Ok, perfecto, Mari. Pues, no sé si te gustaría como complementar algo, agregar algo con respecto al masaje prenatal, comentarnos, este, dónde los das, qué opciones tienen, ¿no? Las personas que les interese tomar el masaje prenatal contigo. Ok, pues, bueno, ya nada más me gustaría decirles también que el masaje prenatal, pues, consiste también en mascarilla facial, en una mascarilla para la pancita, que es muy hidratante, yo hago esa mezcla de aceites vegetales con aceite esencial, para la verdad es que sí, darles así como todo ese amorcito, les pongo aromaterapia, música, o sea, este servicio, yo lo hago a domicilio, es como llevar el spa a tu casa. Sí, ¿para qué? Para que ya no salgan, porque a veces no tiene caso que yo te diga, ven a mi espacio, y aquí te puedo dar la terapia, pero después de que yo te dé todo este super kit de amor, te vas a ir a meter al tráfico, al sol, a la lluvia, a lo que sea, ¿no? Entonces lo ideal y como así les ha venido mejor a mis pacientes es que yo llego a su casa, les llevo absolutamente todo, les doy la terapia y las dejo descansando. Hay mamitas que de plano me dicen, Mari, ya, apágame la luz, discúlpame, yo ya me voy, y se quedan a descansar, porque para eso es, para que realmente puedan ausentarse un momento de acá y entregarse aquí y pues descansar mucho. Ok, sí, eso que dices es verdad, después de que estás muy cansada y realmente ya no te da como ganas de salir o esas cosas, ¿no? Sí. Ok, bueno, pues no sé si pues las personas que nos están viendo tengan alguna pregunta, duda, este, o comentario que quieran hacer para que pues ahorita Mari les pueda responder. De todos modos, bueno, mientras esperamos, de todos modos esto va a quedar grabado, quien lo vea después puede dejar sus preguntas, este, y yo se las hago llegar a Mari, y de todos modos, si quieren saber más sobre el tema o contactar a Mari directamente, más adelante voy a dejar un post con los datos de sus redes sociales para que puedan seguirla, y pues puedan conocer además de lo que es el masaje prenatal, pues todo lo demás que ya comentamos que Mari ofrece, ¿no? Muchas gracias. Pues mira, creo que no tenemos preguntas, entonces pues si quieres vamos cerrando, y ya, si hay alguna, pues yo te la hago, ah, mira, aquí acaba de entrar un comentario, dice Brenda, hola Brenda, ¿cómo estás? Gracias por seguir la transmisión, y bueno, dice, qué hermoso, es importante dejarse consentir, y relajarse en esta etapa de la vida de la mujer, gracias por la información. No, sí, pues la verdad es que yo, de mis tres partos, la pasé muy bien, fueron partos muy agradables, muy hermosos, y con eso subo y baja, pero era más como esta parte mía, porque mis hijos tenían perfectos, pero sí hubo partes que yo no tuve como acompañamientos, mi primer hijo va a cumplir 15 años, entonces ya fue hace casi 16 años, y yo no tuve la oportunidad de tener una asesora de lactancia, parir con una partera, entonces realmente parí al lado de doctores que ni conocía, en pleno parto me desmayé, o sea, fue una locura, y la verdad es que muchas, sí llegamos en blanco a todo lo que va a suceder, y pues desde ahí comienzan mis ganas de que las mujeres la pasen lo mejor posible, y darles toda la información, y las herramientas para que puedan llegar a su parto, y también tengan un postparto digno, porque es súper importante, incluso también con algunas hermanitas, vemos el tema de la fertilidad, o sea, si hay una mamita que de repente no quiere algo invasivo, o ya pasó por algo invasivo, y quiere ahora un método natural, también se realiza este tipo de terapias para ayudarlas, y hay muchos casos de mamitas que hemos ayudado para que tengan a sus bebés, y pues es muy mágico, y todo esto tiene que ver también con creer en nosotras, en sabernos diosas, poderosas, y pues trabajarlo desde ahí, es muy importante. Sí, sin duda, Mari, yo sí tuve la fortuna de ir conociendo y de empaparme, pero de verdad es que falta, ¿no? O sea, yo siento que falta siempre más información, porque yo creo que al final, después de la primera experiencia, pues también te quedan algunas enseñanzas, ¿no? O sea, de, ah, bueno, también pude haber hecho esto, aquello, aunque vas buscando como opciones, ¿no? De que, como estas charlas, ¿no? Que tú vas descubriendo uno y dices, ah, pues es cierto, ¿no? Yo quiero hacerlo diferente, y creo que mientras más hablemos al respecto, y haya como más lugares que hablen sobre esto, de estos acompañamientos, porque a veces sí te sientes como un poco, como sola, ¿no? Y los referentes que a veces se tienen, pues son como muy de, más de hospital, De, no, es que pues es que fue doloroso, o fue así, o fue, no, como muy, experiencias no tan gratas, ¿no? Sí. Con otro tipo de, de enfoque como era antes, y, y ahora, bueno, con estas nuevas formas de acompañamiento, creo que sí son como cosas que, que, o sea, que tenemos, que debemos como, como compartir con las demás, ¿no? Sí, fíjate que, que yo ayer estaba platicando con esta mamita de Bogotá, y, pues ella tenía varias dudas, eh, y recién también vi a una mamá que me estaba comentando que en la cesárea, pues este, los doctores estaban platicando entre ellos como su fin de semana, ¿cómo fue? ¿no? Entonces te están abriendo, entre ellos te están contando, y mira, y fíjate, no, y mi esposa, y no, y mis hijos, y que había una mujer que era la anestesióloga, y fue la única que le dijo, pues tranquila, todo está bien, aquí estoy contigo, y yo dije, qué brutalidad, para ese momento, para ellos es una más, para nosotras es lo más, más sagrado, es el momento más importante de nuestra vida, y así debería ser tomada en cuenta, entonces ayer que estaba hablando con esta mamita de Bogotá, le dije, ¿sabes qué? A ver, es que, porque también le van a hacer cesárea, y yo dije, a ver, se renta un hospital, se renta un gineco, se renta todo un equipo, como para que no sean empáticos en ese momento, como para que, a ver, pero y entonces, nosotras debemos llegar a exigir, ¿sabes qué? quiero que se respete, el corte tardío del cordón umbilical, quiero que me entreguen inmediatamente a mi bebé, y si yo estoy media desmayada, y con los ojos chuecos, entonces que se lo pasen a mi esposo, pero que se respete, porque se nos ha olvidado, o no sé por qué se nos ha hecho creer, que ellos nos están haciendo un favor, al sacarnos a nuestros hijos, o al atender nuestros partos, no momento, te estoy contratando para darme un servicio, y quiero que sea de esta manera, entonces, creo que mi parte es como muy amorosa, y si entrego todo el amor, y no hay, o sea, no hay un límite en el amor, pero si hay un límite en cuanto a lo que queremos, y cómo queremos parir, cómo queremos las cosas, y cómo queremos ese momento, que es el más, y de los más importantes de la vida, entonces, aquí también comenta Brenda, que el acompañamiento, y la humanización del parto, es necesario, en esta época tan alejada de la naturaleza, y si, como dices tú, yo lo que aprendí, es que debes hacer click, con el ginecólogo, o con la ginecólogo, porque si de plano, tú ves, y si lo vas sintiendo, porque yo pasé como por dos, hasta encontrar a la última, que fue con la que yo emí, todo el proceso al final, y sí, o sea, te vas dando cuenta, que dices, híjole, es que esto no va por donde yo quiero, ¿no? Y eso creo que es muy importante, cuando, pues estás en este proceso, ¿no? Cómo es que tú quieres tu parto, que eso lo comentaste al principio, ¿no? Que, como que debemos saber cuál va a ser, qué es lo que queremos, y por dónde queremos, para entonces, ir haciendo como, estas búsquedas, de las opciones que hay, y creo que sí, ¿no? Es muy importante eso que tú comentas, ¿no? Es decir, bueno, si yo no quiero que me vuelvan a tratar igual, entonces, y la verdad es que ya hay muchísimos ginecólogos, que ya están muy enfocados, o y ginecolar, están muy enfocados en partos humanizados, en cesáreas humanizadas, ¿no? Este, y sí, pues eso es, digo, con nuestra experiencia, y con la que tú cuentas, pues es como, como vamos aprendiendo, ¿no? Este, y también Brenda comenta, dice, gracias, es una gran labor, mujeres apoyando a otras, a regresar al conocimiento ancestral, a escuchar al propio cuerpo. Sí, exactamente, fíjate, es una, otra parte también importante, que, que ya, al contacto conmigo, yo también tengo la oportunidad de llevarlas a una tribu virtual, y pues la verdad es que para mí ha sido lo máximo, porque entre que echamos chismecito, nos desahogamos, pedimos referencias, o sea, entre nosotras no nos conocemos, o nos conocemos por el nickname, nada más, ¿no? Pero, es súper importante sí contar con tu red de apoyo, que a lo mejor tú estás a las 3 de la mañana, como de, ay, ya no puedo, no sé, me duelen los pechos, lo que sea, y alguien ahí te va a contestar, te va a decir, tranquila, mira, yo también estoy aquí, vaya, súper ojerosa, no sé, es importante tener una red de apoyo, poder, eh, darte cuenta que no eres la única que está pasando por eso, que hay muchas mujeres en la misma sintonía que tú, o con bebés, bueno, ya, por ejemplo, esta tribu comienza cuando estás embarazada, y ahorita, creo que la más, la tribu más grande es de 5 a 7 años, me parece, o de 3 a 5, pero imagínate, ya todo ese tiempo ya tienes, pues, a tu tribu, y, y se van pasando tips, y por ahí nos vamos escuchando, y, la verdad, es bien padre, o a lo mejor hay quien ni siquiera quiere, eh, escribir, comentar algo, pero se la pasa leyendo, y de ahí también va aprendiendo, y de ahí va pescando, pues, lo que ella decida que, que le sirve, ¿no? Sí, sin duda Mari, pues, muchísimas gracias, de verdad te agradezco mucho esta charla, este, espero que, pues, los que lo vieron, y que nos vayan a ver, este, si tengan, si tienen duda, si quieren conocer más sobre el tema, pues, nos sigan, sigan a Mari también, eh, porque, bueno, es, creo, algo muy, muy importante, en la actualidad ya no podemos estar, tan separadas como, como antes, ¿no? Porque eso es nuestra fortaleza. Sí, así es, ahora sí que, como las mosqueteras, estamos todas para una, y así, así ya, como ya despertamos, nuestras conciencias de hermanas, de abuelas, de madres, nos hemos unido, y ya somos una red de apoyo bien grande, y, y creo que ya hemos dejado de vernos por encima del hombro, y, nos abrazamos completamente, porque sabemos que todas estamos, pues, en la misma esfera, ¿no? Al final del día, y pues, muchas gracias otra vez, por permitirme este espacio, muchas gracias, por poder coincidir. No, de nada, y bueno, pues, digo, si en algún momento, creo que el tema del cacao, y algunos otros temas que tocas, son muy interesantes, igual queda abierta la invitación, para que nos platiques de estos temas, que creo que son muy, muy interesantes. Claro que sí, nos vemos pronto. Gracias, Mari, pues, gracias a todos por seguirnos, y, pues, cualquier cosa, ahí están los comentarios, y sin duda les damos seguimiento. Que tengan bonitas, noche ya. Hasta luego. Gracias. Chao.